Ciudadanos de 14 entidades tienen este domingo un compromiso en las urnas en donde se elegirán a 12 gobernadores, 388 diputados locales, 966 presidentes municipales y 60 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Los votantes de Tlaxcala, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla e Hidalgo elegirán a gobernador, diputados y ayuntamientos, en tanto que Baja California solo seleccionará a su Congreso y alcaldías. En total, se nombrarán 1.819 cargos que serán elegidos por 37 millones de mexicanos que ejecutarán su derecho al voto. Para esta jornada comicial se instalaron un total de 68.028 casillas, siendo la Ciudad de México la de mayor número seguida por Veracruz. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.